Este sábado no te pierdas la cáscara Porque Charles Latton se escapa de la cárcel Vamos para el apartamento, boloña Uy, ya está hablando del sistema penitenciario Y su debilidad Y llega el final de Mientras mi amor ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¡Vos a las ocho! Voy por ella Señor independiente, cámese Cámese ¿Quién es que era la orden de arriba? ¿Qué orden de qué? ¡Balealo, matalo a todos! Este sábado a las ocho En la cáscara